Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda su amiga Alejandra Cabañas desde el sur de México en Chilpancingo, Guerrero. No se olviden de escribir en los comentarios desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. También pongan sus puntos de vista que son muy importantes y ayúdenos a compartir la información. Embajador de Israel en la ONU afirma que judíos de Estados Unidos dudan si votarán por Biden. El mandatario estadounidense prometió cesar los envíos de ciertas armas a Israel en caso de una invasión a gran escala a la ciudad gazaquí de Rafah. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Vlad Erdan, ha declarado este jueves que el reciente ultimátum de Joe Biden sobre los suministros de armas estadounidenses a la nación hebrea, es una declaración muy decepcionante de escuchar de un presidente a quien los israelíes han estado agradecidos desde el comienzo de la guerra contra Hamas. En una entrevista con la emisora Khan, Erdan manifestó que cualquier presión sobre Tel Aviv es interpretada por sus enemigos que incluyen a Irán, Hamas y Hezbollah como algo que les da esperanza. Hay muchos estadounidenses judíos que votarán por el presidente Biden y por el Partido Demócrata y ahora están indecisos, agregó, refiriéndose a la distribución de los votos de los judíos estadounidenses en las próximas presidenciales. El inquilino de la Casa Blanca severó que Washington cesará los envíos de bombas y proyectiles de artillería a Israel en caso de una invasión a gran escala a la ciudad gazatí de Rafah. Dejé claro que si entran en Rafah, todavía no han entrado en Rafah, si entran en Rafah, no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para lidiar con Rafah, para lidiar con las ciudades, declaró Biden en una entrevista con la CNN. Si a Israel se le restringe la entrada en una zona tan importante y central como Rafah, donde hay miles de terroristas, rehenes y líderes de Hamas, ¿Cómo exactamente se supone que debemos alcanzar nuestro objetivo de destruir a Hamas? Preguntó Erdan. Pareciera que el escenario más favorable es para Donald Trump debido precisamente a las decisiones que ha tomado el presidente Biden y que ha encontrado rechazo entre los ciudadanos estadounidenses. Hasta aquí la información.